Bienvenidos a Tiempo Extra y vamos a estar hablando lo que podría ser el posible once del técnico José Peseiro con la selección venezolana de fútbol Lavinotinto para enfrentar los primeros partidos correspondientes a las eliminatorias de Conmebol Qatar 2022. Bienvenidos a Tiempo Extra, yo soy Kevin Mora y vamos a estar repasando lo que son los posibles once del Lavinotinto que traería el profesor José Peseiro para los primeros partidos, las primeras fechas eliminatorias de la Conmebol rumbo a Qatar 2022 del próximo 9 de octubre con Colombia en Barranquilla y el 13 se jugaría contra Paraguay como local. Me acompañan Johnny Fragiel y Richard Graterola, a quien les doy la bienvenida aquí. ¿Cómo estás muchachos? ¿Cómo estás Richard? ¿Cómo te preparas para esas eliminatorias? ¿Vuelve el fútbol de Lavinotinto? Así es, primero agradecerte por la invitación y un saludo enorme a Johnny. Y sí, por fin vuelve el fútbol de selecciones, por fin vuelve Lavinotinto, después de tanta polémica y tanto que ha pasado en torno con la selección y la Federación Venezolana de Fútbol, vuelve una convocatoria que para mí llega tarde, falta apenas un par de semanas para estos juegos que estamos hablando ahora y la convocatoria salió hace un par de días o algo así. Entonces, bueno, la pre-convocatoria, aún ha salido la primera lista de 40, aún ha salido la oficial, pero bueno, vamos aquí a hablar de nuestros 11 a ver. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias muchachos, gracias Richard, gracias Kevin por la invitación. ¿Qué te puedo decir? Bueno, una convocatoria con algunas sorpresas, esperadas e inesperadas, porque fue de agrado para mí mismo que no estuviese Peñaranda, porque Peñaranda tiene ya como tres años que no juega, y me extrañó la convocatoria de Luis Manuel Seija, que no sabemos qué hace ahí, tiene más de 435 días sin jugar Luis Manuel Seija. Harry Potter y el misterio de por qué siguen convocando a Seija. Muchachos, vamos a comenzar nuestros 11, ya Richard está ahí negando algo de Seija, ya vamos a ir para allá, pero vamos a comenzar con nuestros 11. Yo creo que no hay debate en la portería, ¿será Wilker es el portero? Y comienzo contigo, Richard. Sí, sí, sin duda Wilker tiene que ser el portero titular, porque ya hemos visto el nivel que tiene. Sin embargo, a mí me preocupa que en su nuevo club no está jugando, ya van dos jornadas, dos fechas en la Ligue 1, en la Liga Francesa, y él ha sido suplente durante los 90 minutos en ambos partidos. Entonces, la falta de regularidad que pueda empezar a tener, me parece que va a estancar su carrera. Ojalá pueda ver minutos, pero sin duda va a ser el portero titular de la selección. Yo soy muy de Romo, pero yo sé que Peseiro se va a ir con Fariñez, así que lo puse en mi 11. A mí me gusta Romo, pienso que podría tener tu chance. Pero Johnny, para ti, la falta de actividad de Fariñez, ¿le puede pasar factura o para ti es indiscutido? Mira, te digo una cosa, Romo no está jugando con su nuevo equipo, ¿ok? Todavía no han conocido el técnico. Fariñez estuvo jugando cuarta división en Francia porque el problema es que Fariñez ocupa un lugar como extranjero, no tiene pasaporte europeo, y el capitán del equipo del Lens es sencillamente el portero. Entonces, no tiene continuidad. Para mí todos los porteros venezolanos son malos, para mí no hay ninguno bueno en estos momentos, pero el que debería estar en la selección es Dani Romo, perdón, Dani Romo no, Dani Hernández, que aún tiene con qué jugar en la selección, por el momento que está viviendo con el Tenerife, no fue convocado. Sin embargo, ese muchacho que era Aterol, ¿verdad? Es muy bueno, que era Aterol, y la está rompiendo en Colombia, creo que está jugando con Aterol. El primo es Richard, es bueno, Richard, para Dani Hernández. Dani Hernández, Richard, ¿todavía? No, yo a Dani Hernández ya no lo pongo dentro del mapa de los convocables, si bien es un gran portero y si bien en su momento le quitó a Reni Vega. Richard, 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 tú has visto los partidos del Tenerife, has visto las condiciones que está Dani Hernández, Dani Hernández lo que tiene son 34, 35 años. A Dani Hernández nunca les dieron la oportunidad que se merecía. Dani Hernández ha sido los mejores porteros que han pasado por la selección, que lo digo, porque no me vengas todo a decir que César Valle era bueno, no me vengas todo a decir que Dudamel era bueno, porque no era bueno, era regular. Hay muchos, muchos, hay muchos porteros venezolanos malos, te lo diré, y los mejores porteros como Daniel Nicolás, que me parece que nunca fue tomado en cuenta por la selección, etcétera. Yo insisto en que no lo veo convocable y en tal caso, por ejemplo, Alain Baroja estaba teniendo un buen nivel. También lo veo ahí dentro del radar, puede ser el tercer portero detrás de Fariñez y Rafa Romo. Yo soy muy de Romo, yo creo que soy muy de Romo, pero muchachos, vamos a avanzar a los centrales y después seguimos debatiendo. Yo prefiero poner a Fariñez, yo ponería a Fariñez por la juventud que tiene y por el buen momento que estuvo en Colombia, más nada. Yo pienso que Fariñez puede ser algo así como Memo Choba en Francia, que empezó en Clubes Bajos, atajaba mucho. Bueno, esperemos que le termine yendo bien. Muchachos, yo voy a poner primero mi central, ya después ustedes me dirán si coinciden. Para mí mi central, el primer central de este equipo debe ser Chancelor. Está teniendo una buena campaña en el Brescia, yo lo pondría aquí. Ahora, Johnny, para ti, Chancelor es el fijo. Sí, Chancelor tiene que ser uno fijo. De hecho, estaba pretendido por varios equipos en Italia y de Inglaterra. El problema de Chancelor es que el equipo descendió a segunda división. De hecho, se habló que hasta el equipo de Nápoles estaba interesado en Chancelor. Yo lo pondría como uno de los fijos. ¿Para ti, Richard? Sí, totalmente de acuerdo. En esa saga de centrales, Chancelor es el intocable, digamos, el fijo. La duda surge en quién va a ser su acompañante. Ahí va. Está teniendo un... en Italia. Sí, como dice Johnny, ojalá pueda cambiar de aire y no se quede allá en la Serie B. Aquí vamos con la duda. Johnny, tú ponías aquí en la saga central a Jordan Osorio, Johnny. Sí, yo pondría por encima de Wilker Ángel, aunque Wilker Ángel tiene más experiencia, pero Osorio tiene un talento de sobre. El problema de Osorio es la regularidad. No juega con regularidad, Osorio, y eso de repente puede que le afecte su ritmo. Ahora, Jordan Osorio está en Portugal, ¿verdad? Y el futuro es incierto, porque no se sabe a dónde lo van a prestar ahora, pero tiene que ser uno de los fijos, Osorio. Osorio o Wilker Ángel, pero yo me entiendo por Osorio. Richard, yo me fui con Wilker Ángel, pero te lo voy a dejar a ti para que decida, o si tienes algún otro candidato. ¿Jordan Osorio o Wilker Ángel? A ver, si es por esos dos, yo me cleno por Jordan Osorio. Si bien ya lo explicaba Johnny, el problema es que no cuenta para su equipo y ha tenido ya varias temporadas. A veces son tres o cuatro seguidas en lo que lo ceden. No termina de cuajar en el corto. Pero un jugador que ha tenido mucha regularidad, si bien en equipos de categorías inferiores, pero que ahora dio el salto del equipo de primera división en Portugal, es Miquel Villanueva. Yo también lo dejaré ahí como buena opción para acompañar a Chancel. Es verdad que salió del Málaga y se fue al Santa Clara, si no me falla la duda. De hecho, debutó el día de hoy y se lanzó un partidazo. Su equipo ganó después de volver a... porque fue un equipo recién ascendido y lo hizo muy bien. Muchachos, aquí hay otro que no creo que haya mucho debate, que es Roberto Rosales. Pero yo espero que no experimenten poniéndolo a la izquierda, sino que sea el lateral derecho. No sé si compartes conmigo esa parte, Richard. A ver, es nuestro mejor lateral, es el mejor lateral en la historia de Venezuela, o por lo menos el que yo haya visto. Y tiene que ser un fijo. Y volvemos al caso igual que Chancel. Pero el problema está de quién va a ser su acompañante por la otra banda. Pero Roberto Rosales es un fijo de la selección. Tú, Johnny, ¿a quién pondrías como lateral derecho? No hay debate. ¿Es Rosales el lateral derecho titular? Claro, es que es indiscutible. O sea, Alexander González siempre termina el año con el milandés, por ejemplo, y ahora es un equipo más malo todavía. Entonces, Roberto Rosales es indiscutible. Roberto Rosales, yo no sé por qué no está en un equipo de élite de Europa, porque es uno de los mejores laterales del derecho que hay en España. Y indiscutible en la selección, pero en el derecho, no en el izquierdo. Para la izquierda, Johnny, tú nos nominabas a un joven exdeportivo La Guaira. No, yo en la izquierda te dije que yo quería el muchachito que está en Estados Unidos, Miguel Navarro, con el apellido. Miguel Navarro. ¿Cómo? Miguel Navarro. Miguel Navarro. He visto un par de juegos de ese muchacho, muchacho. Oye, nosotros tenemos un futuro enorme en la lateral izquierda con ese muchacho. ¿Cómo la jugaría? Es un exdeportivo La Guaira. Richard, tú te dirías con Miguel Navarro, yo te voy a poner otro candidato que sería para mí el que debe ser titular. Déjame poner aquí, está en el once de Johnny, que sería Rolf Belcher. Es para mí la alternativa, titular indiscutido en el Galaxy y juega justo en esta banda izquierda y también a veces como central. No es titular en el Galaxy, no es titular en el Galaxy. Juega mucho, es muy regular. Richard, Navarro, Rolf, ¿o cambiarías a Ronald Hernández para la para la derecha o para la izquierda? ¿Qué pondrías tú? A ver, si habría que cambiar alguno de banda, yo me cantaría por Alexander González. Pero si va a jugar un natural en su banda, también me iría por Rolf Belcher, porque me parece que ha rendido bien las veces que, si bien es un poco lento, es verdad, y no está acostumbrado a ese ida y vuelta constante que tiene que hacer un recorrido lateral, me parece que defensivamente está un paso por encima que los demás. Sí, la experiencia, Johnny, no te gusta la experiencia de Rolf, a pesar de que es lento, en Colombia puede aportar mucho. Colombia no es un equipo tan rápido. No, no, no. Rolf, yo soy admirador de Rolf Fletcher, Kevin y Richard. Rolf Fletcher para mí es un extraordinario defensa. Pero en estos momentos yo creo que la velocidad y la juventud que tiene Navarro, le pasa por encima a Fletcher. Fletcher para mí es traerlo en el segundo tiempo y que le caiga para acá todo el delantero que trate de meterse por ahí. Eso para mí es un cortador nato, Rolf Fletcher. Pero no está siendo regular con el Galaxy. Ha jugado mucho, pero ha perdido titularidad por la lesión. Eso es verdad, las lesiones lo han afectado, pero era el titular indiscutido antes de que se lesionara varias veces, Johnny. Vámonos ahora al medio campo. Yo creo que no hay debate en dos nombres en el medio campo, sobre todo. O varios. La contención está fija. Dime, Richard, en tu contención. Creo que es este hombre que está aquí. Sí, la contención está fija con Tomás Rincón y con Yángel Herrera, que está teniendo un inicio de temporada brutal con el Granada, tanto defensiva como ofensivamente, marcando goles y creando y cortando al equipo rival también. Pero, Richard, ¿tú tirías por un 4-2 o pondrías un 4-3? ¿En el medio? En la contención. ¿Pondrías una doble pareja entre Yángel Herrera y Tomás Rincón, o solo dejarías a Rincón como el eje? No, no, yo lo pondría a los dos, y después dos extremos, dos un poco más ofensivos al lado de ellos, a las bandas. Johnny, ¿tú tirías con un 4-3-3 como tal, con Rincón como pivote, o tú tirías abierto a un 4-2-3-1 más? No, no, yo me la juego. Yo me voy con un 4-3-1. 4-3-1 jugaría yo, porque tenemos, lo que nos sobra a nosotros es talento en el medio campo. Y tú imagínate, yo tengo allá a Sabarino, tengo a Romulo Otero, tengo a Jefferson Sotel, tengo a Juan Piañor, ellos tienen que jugar. Tengo a Yángel Herrera en la contención para que haya la dupla con Tomás Rincón. Y al alto, obviamente, Salomón Rondo. Yo también me iría, yo creo que Peseiro va a salir con un 4-2-3-1, y va a ponerlos a ellos dos como eje, como ustedes bien dicen, creo que va a ser lo que va a armar ahí Peseiro. Sobre todo en Barranquilla, es bueno salir así, muchachos, ya en contra Paraguay se puede atrever un poquito más. Y tengo ya machis, escúchame, tengo ya machis también. Lo que pasa es que jugar al 4-3-3 vuelve a jugar a lo Dudamel. Y Venezuela no está para contragolpear, está ya para dominar los partidos, me encanta. Aquí inicia un debate, muchachos. ¿Quiénes pondrían ustedes por delante de estos dos? ¿Romulo Otero, Sabarino, o tienes algún otro candidato, Richard? A ver, la temporada que está teniendo Sabarino en Brasil es admirable. Ahí en el Atlético Mineiro está marcando goles y ganando títulos también. Por lo que yo le daría una oportunidad a Sabarino de ser titular. Johnny, tú ponías a Sabarino también allí como 10. Sí, puede ser, pero es que también el Brujo Martínez y el Brujo Martínez la está rompiendo como tú no tienes una idea. Es un 10 de creación. Sin embargo, me llamó la atención que no llamaron a Contreras, el muchacho, el número, el 10 del Caracas Fútbol Club que metió un golazo de tiro libre y que la está rompiendo con el Caracas. En cualquier momento habría sido el llamado a la selección, pero el Brujo Martínez de verdad la está rompiendo. Es una decisión difícil porque Sabarino la está rompiendo en Brasil también. Yo me quedo con Otero por varias cosas, muchachos. Primero, porque llegó al Corinthians, ya marcó su gol allá, está jugando bien. Y por otro factor que aporta Otero, la pelota parada. Yo creo que la pelota parada puede ser importante, sobre todo en Colombia, sacarle provecho a la pelota parada. Así que yo me voy a quedar con Otero como 10. Y aquí abrimos a las bandas, que yo creo que no hay mucho debate. ¿Sabes qué pasa, Kevin? Dime, Johnny, dime. Kevin, el problema está en que Otero, primero, no tiene fondo, no fuelle, para jugar los 90 minutos. Y segundo, que Otero no defiende. Ese es el gran problema de Otero. Entonces, ¿qué pasa? Sabarino defiende, ¿verdad? Y Sabarino tiene el talento que tiene y la pegada que tiene Otero. Bueno, no la pegada de estilo libre, pero sí tiene, pero sí tiene, es un gran jugador. El problema es eso, el problema es que Otero no le gusta el defender. Y tiene llegada, tiene llegada al área. Otero no llega tanto, pero sí tiene ese disparo en media distancia que tal vez le falta a Sabarino, pero más llegada al área tiene... Sí, sí, es desequilibrante, es desequilibrante. Pero es que tú también tienes ahí, el único, mira, el único, el único volante que tú tienes como, como 10, 10 como tal, ¿verdad? Es Juan Peñor, no lo digo yo, dicho por los mismos analistas, es el único volante natural 10 que hay en la selección. Y a Juan Peñor, el problema es cómo tú, cómo, dónde juegas, con esos monstruos que tú tienes, tienes a Sabarino, tienes a Otero, tienes a, a Soteldo, Soteldo tiene que ser regular, obviamente. También lo que pasa con Juan Peñor es su actualidad, el Málaga lo dejó libre, no sé si aún tiene equipo a día de hoy, y entonces lo tiene muy complicada por lo menos en el título. De hecho, me sorprendió que lo llamaran a él también. Muchachos, yo creo, Richard, aquí no hay debate, machín. A mí no me sorprendió a mí porque en una entrevista que le hicieron a Peseiro dijo que uno de sus jugadores que él le veía con enorme talento, yo lo vi como que dijo que era favorito su jugador era Juan Peñor, porque es que el talento que tiene Juan Peñor es enorme. Lo que pasa es eso. Eso es indudable, el problema es que el Málaga cayó en un, a ver, en una situación donde está casi quebrado y tuvieron que deshacerse los jugadores que tenían la ficha más alta, entre ellos Juan Peñor, por lo que no sé si ahora mismo ha resuelto el problema de equipo, no sé si... Muchachos, yo le voy a decir algo. Adelante, Johnny, te escuchamos. Yo le voy a decir algo, yo creo que es primera vez en la historia, primera vez en la historia que Venezuela, el Aminotinto, tiene este agradable problema en el medio campo. Sí, sí. Primera vez. Muchachos, voy por las bandas, yo me iría con Darwin Machís, creo que está jugando muy bien y va a formar parte en ese 4-2-3-1 por la... Yo lo pondría por la banda derecha ya que a Soteldo le gusta más recortar hacia el medio, ese tipo de cosas. A Soteldo juega mucho en las dos bandas en el Santos. Johnny, para ti, Machís es inamovible. No inamovible dependiendo del sistema de juego que usa Peseiro, pero sería... En un 4-2-3-1 sería muy inteligente de Peseiro jugar con un tipo que le gusta tener mucho la pelota para tener un jugador como Machís que a la hora de un contragolpe es el jugador más explosivo que tiene Venezuela en cuanto a velocidad, punto a... obviamente junto a Soteldo. Entonces, va a ser muy interesante. Yo lo pondría en la derecha como dice Kevin. Richard, tú por la derecha o por la izquierda y si lo pondrías. No, no, sin duda Soteldo es. Soteldo, mi nombre, perdón. Darwin Machís es inamovible también junto con Soteldo. Para mí los dos tienen que ser esa pareja de extremos por decirlo de alguna manera de jugadores por las bandas ofensivamente y bueno, la temporada que está teniendo o que está empezando está de maravilla junto con Ángel Herrera son piezas importantísimas del Granada por lo que ambos tienen que ser titulares indiscutiblemente. Muchachos, yo voy a arrancar con Soteldo porque yo sé que todos lo vamos a poner pero yo creo que llegó el momento de Soteldo en la selección. Ya no se le puede dar más largas, ya tiene que ser el hombre que tome la responsabilidad y al que se le dé la responsabilidad porque el problema con Dudamel Johnny era que no le daba la responsabilidad. Sí, no le tenía confianza tal vez por la juventud, tal vez por la terquedad de Dudamel o cualquier otra cosa que tú puedas pensar pero ya Soteldo está muy maduro. Fíjate que en el partido de Copa Libertadores de ayer Soteldo a pesar de que no marcó goles fue elegido el jugador más valioso del partido. Entonces estamos hablando del fútbol brasileño también de Copa Libertadores torneos muy muy fuertes muchachos y Soteldo sencillamente esas ligas le están quedando pequeñas. Richard, tú Soteldo es la hora de Soteldo. Sí, sí, sin duda y como dice Johnny no solo el fútbol brasileño sino que pertenece a uno de los equipos más importantes dentro del fútbol brasileño y como 10 y como jura fundamental del equipo y lo más importante es su juventud. Es una máquina es imposible tumbarlo. cuando tienen la pelota es dificilísimo quitársela por lo que para mí tiene que ser un fijo de la selección también. Muchachos aquí vamos a debatir un poquito ya para acerca de finalizar y es con el delantero centro yo sé que va a ser Salomón Rondón el titular hay varios ahí candidatos que le pueden pelear pero yo creo que va a ser Salomón Rondón el delantero titular Johnny ¿es Salomón Rondón de verdad? Dímelo tú es inamovible Salomón Rondón Lo que pasa Kevin es primero él estamos claros que está en una liga mala no hay que tapar el sol con un dedo pero él está jugando está viendo muchos minutos juega todo el partido se cansa de hacer goles está como practicando él en esa liga está como de práctica él los delanteros los defensas chinos de verdad al lado del tamañito de él bueno se caen como como pines de 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 pool yo lo que digo es que Erick Ramírez está partiendo en Eslovaquia se ganó el solito la entrada a la convocatoria pero la experiencia de Salomón Rondón que es el hombre que más goles ha marcado con el avión no pinto no lo puede dejar sentado en una banca traerlo desde China para sentarle en una banca eso es mentira y él impunde respeto va bien por arriba está en unas condiciones físicas envidiables ahora vamos a ver si contra Colombia si llega a jugar de titular vamos a ver si no es un espejismo lo que vimos en China de Salomón Rondón Richard Andrés Ponce Fernando Aristigueta mencionaba Johnny también a Erick Ramírez nadie le hace sombra a Salomón Rondón en este momento a ver de que le hacen sombra le hacen sombra pero como están diciendo ustedes Salomón va a ser el titular ¿por qué? porque se lo ha ganado a pulso todos estos años el goleador histórico de la selección sin embargo a mí me hubiese gustado o me gustaría que le dieran una oportunidad a Fernando Aristigueta está viviendo un buen momento en México tanto la temporada pasada con el con el Monarca Morelia como este año con el con el Mazatlán que bueno es el mismo equipo pero lo compró esta otra franquicia sigue marcando goles en México y está en un muy buen momento el Colorado así que yo si bien Salomón va a jugar yo tengo al Colorado como segundo como segunda opción de nueve Johnny Andrés Ponce no se merece tiene un chance lo está haciendo bien en Rusia yo vi yo yo vi un partido un partido en vivo en estos días el del equipo ruso donde juega y lo vi marcar un golazo o sea él está en unas condiciones muy buenas Andrés Ponce Andrés Ponce lo que pasa es que a él lo llaman también acuérdense que José Martín no está no está leccionado porque si José Martín estuviera de titular mira Salomón Rondón José Martínez y el tercer delantero se lo pelearía entre la litiguerza Erick Ramírez y el mismo Ponce pero pero Ponce Ponce es chiquito Ponce es pequeñito luego lo van a poner a hacer golpe a darse piña con los centrales colombianos aún no sabemos qué va a pasar con José Martínez cuando se recupere si va a volver a la selección o no ese es otro tema interesante acuérdate que José está peleado con algunos jugadores de la selección él mismo dijo que no lo convocaran etcétera está todo este este embrollo y no se sabe si José va a regresar con la selección Peseiro nos comentó entre los considerados pero todavía no sabemos ya Peseiro ya Peseiro con él no pero Kevin ya Peseiro dijo que cuando él se recuperara y si está en condiciones lo va a llamar él dijo que no que no tenía ningún problema pero él sí debe obviamente que no pereza con Don Marincón y con el grupito Salomón Rondón porque está peleado con ellos hay que tomar en cuenta que en un partido en que necesites ofensivas Joseph Martínez y Salomón Rondón harían una dupla de mucho pero mucho peligro adelante Richard pero es que también hay que recordar que con Dudamel tuvimos muchas veces esa dupla y muy pocas veces resultó pero también por la forma de juego de Venezuela no llegaban balones claros a ninguno de los dos o por lo menos no llegaban balones claros a Joseph que era como el encargado no de dominar el juego pero sí de darle más opciones de juego a Salomón Rondón entonces por ahí cuando jugaron juntos no funcionaba mucho ojalá y sí vuelvan en un futuro a jugar juntos porque para mí son los mejores atacantes que teníamos recordar que Joseph se lesionó justo en su mejor momento Johnny ya para despedirnos nos queda muy poquitico tiempo Johnny ¿qué podemos esperar de estos dos partidos y aventúrate con un pronóstico aquí aquí la gente es la gente que se moja bueno tú sabes que a mí no me gusta hacer pronósticos Kevin de verdad y mucho menos con equipos que no tienen ni un partido amistoso ni siquiera no sabemos cómo están Penseiro ni siquiera conocen personas a los jugadores pero lo que sí te puedo decir es que a Penseiro le gusta jugar ofensivamente no me sorprendería ese 4-2-3-1 tampoco me sorprendería un 4-4-2 ofensivo obviamente en ese 4-4-2 estaría Yangel y Rincón ahí en el medio de ese medio campo cuando no va a pasar nada y dar un mismo chip por un lado y el otro ahí tiene para jugar con gotero y puede jugar con los delanteros también él dijo que le gustaba el juego ofensivo él no quiere jugar a contragolpes él no quiere jugar eso yo creo a Colombia siempre se le ha jugado bien tampoco es que los futbolistas colombianos están pasando por un buen momento tampoco en Europa hay algunos que sí las están rompiendo pero yo creo que a Colombia por mira le visitan a tu corrupción tiene que sacar un empate un empate sería fabuloso allá en Colombia lo que pasa es que como no hay público ahora no no te sé decir si eso es algo bueno o algo malo pero no hay presión de ningún tipo es como jugar en una cancha neutral pero sin embargo de visitante normal debería sacar un empate a Paraguay hay que ganarle como sea en casa así sea un acero hay que ganarle a Paraguay porque en casa hay que hacer respetado Richard tu arranque ideal oh bueno en la arranque ideal obviamente son dos victorias pero complicado el real pues el real ah ok no bueno como yo estoy totalmente de acuerdo con Johnny lo más realista entre comillas y ideal serías cuatro puntos de seis bueno interesante muchachos estos son nuestros once quedan marcados así Pariñez en el arco no hay debate igual que Rosales ahí en la central está entre Jordan Osorio y Wilker Ángel el lugar del segundo central el otro lo tendría John Chancellor Miguel Navarro se va a Johnny por la banda izquierda Richard y yo nos fuimos con Roll Felcher doble contención donde tampoco hay duda con Yangel y Tomás Rincón deberían jugar los dos juntos Darwin Machís por un lado Soteldo por el otro en el diez yo me voy con Otero los muchachos con Sabarino y adelante parece que no hay debate con Salomón Rondón recuerden suscribirse al canal dejar su like seguirnos como arroba tiempo extra nos vamos a encontrar una nueva oportunidad aquí en el canal vamos a ver cómo le va nuestra vino tinto y seguramente me traeré a este trío delantero porque nosotros jugamos 4-3-3 para debatir lo ocurrido con la selección así que ya saben suscríbanse dejen su like déjenos un subonce aquí abajo y nos encontramos en una nueva oportunidad muchas gracias muchachos por haberme acompañado el día de hoy y nos vemos Gracias.